Lo tienen a Lewis Hamilton. Lo tienen. Sí, sí. Pero no choca, no choca. El piloto británico, Lewis Hamilton, se mandó una a través de Instagram, que después tuvo que recular como no recula nunca con su auto Fórmula 1. Bueno, a ver, ¿qué se mandó? No se mandó nada. Pero, sin lugar a dudas, esta noticia nos genera tanta interrogante que la vamos a transformar en nuestro querido... Un par de días atrás, el piloto británico, Lewis Hamilton, se burló de su sobrino por haberse disfrazado de princesa en Nochebuena. ¿Qué? Y posteriormente se vio obligado a pedir disculpas públicas. Lewis Hamilton sufrió fuertes críticas en Instagram por ridiculizar a su sobrino. La cuenta Instagram del cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, quedó vacía de contenido el sábado pasado, unos días después de una polémica provocada por una publicación del británico, en la cual se reía de su sobrino porque se vistió de princesa. Ahí dice, ¿por qué llevas un vestido de princesa? ¿Por qué llevas un vestido de princesa? ¿Es por Navidad? ¿Es lo que pediste por Navidad? ¿Por qué llevas un vestido de princesa por Navidad? ¡Los niños no llevan un vestido de princesa! ¡No, no le pegó! Radio Voto. Radio Voto. El piloto de 32 años, uno de los deportistas más seguidos del mundo, con casi 6 millones de abonados en Instagram, había difundido casi 3.000 publicaciones que tuvo que borrar todo. Estando de vacaciones, Hamilton provocó un gran revuelo con un corto video publicado durante la Navidad. En él se veía a su sobrino con un vestido rosado y celestito, medio raro, ¿no? agitando una varita mágica con un corazón de peluche. medio raro, ¿no? Lewis Hamilton le preguntó, ¿por qué llevas un vestido de princesa? ¿Por qué llevas un vestido de princesa? Después le pregunta, ¿eso es lo que pediste para Navidad? ¿Eso es lo que tuviste por Navidad? Y luego le dice, los niños no llevan vestido de princesa. ¡Los niños no llevan un vestido de princesa! El mundo entero lo empezó a criticar. Y el piloto pidió disculpas en Twitter. Ayer estaba jugando con mi sobrino y me di cuenta de que mis palabras fueron inapropiadas. Así que borré la publicación. No quise provocar ningún daño ni ofender a nadie. Me gusta que mi sobrino se sienta libre de expresarse del mismo modo que todos deberíamos hacerlo. Y esta situación genera un gran radio voto. Radio voto. ¿Crees que el video de Lewis Hamilton ofende a alguien? ¿Crees que lo que le ha dicho a su sobrino ha sido ofensivo? ¿Crees que la gente tiene derecho a criticarlo por eso? Los niños no llevan vestido de princesa. No. ¿Qué está pasando con el mundo? Al 2402-1019. Radio voto. Radio voto. Las tres líneas de comunicación telefónica explotan con este radio voto. Al 119 mensajes de texto. Al 119 mensajes de texto. Los mensajes al 119. Y al 2402-1019. Las tres líneas de comunicación telefónica. Hola. Hola. ¿Quién es? Ricardo. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Ricardo? ¿Cómo vas? Bienvenido. Bien, bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Feliz año, Ricardo. Feliz año para vos también, para todos tus parientes. Y dale. Amén. Amén. Ricardo, para todos tus parientes también. Que te recontra también. También, también. Ahí va. Ricardo, ¿qué pasó acá, por favor? ¿Qué? Bueno, mirá. Yo no le cuestiono lo que dijo él porque... ¿Lo viste el video? No, no lo vi. Escuché lo que vos pasaste ahora. Bien, perfecto. Pero la sociedad está tan sensible que no le podés decir nada a nadie, ¿viste? Pero más allá de eso, que no me molesta el sobrino, es uno de los seres más desagradables de la historia del automóvil motor, ¿no? Del deporte motor, ¿no? Luis Hamilton. Sí, sí. Yo sigo la Fórmula 1. Mala leche, ¿no? Es mala onda, pero... Sí. Mala onda. Pero abajo del auto, ¿eh? ¿Le puede decir que es un sobrino? No, no. No, 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 no. Podría hablar ahora de la mala conducta que tiene este loco, ¿eh? ¿Arriba, adentro del auto? Es muy inteligente arriba del auto, ¿no? Porque... ¡Sobre! Sí, pero... No, abajo del auto. Yo me acuerdo cuando se mataron los pilotos de una ceremonia y él estaba escuchando música mientras todos los pilotos estaban haciendo un acto ahí muy espiritual. Él llegó escuchando música y... ¿Te crees que ha ridiculizado a su sobrino con ese comentario? No, a mí me parece que no. No estaba mal lo que él hizo, ¿viste? Lo dijo de onda, sí. Sí, que como cualquiera lo puede decir en una reunión familiar. Claro, pero sin duda habrá... Estará la sociedad de vestidos de princesa que estarán haciendo quejas porque como siempre se junta la gente para hablar de estupideces y quejas. Para vos decís que la asociación de hombres vestidos de princesa... Sí, se sintieron este... Tocados, tocados, sí, sí. ¿Va a haber una marcha? ¿Va a haber una marcha de hombres disfrazados de princesa? Sí, sí, sí. Muy pronto. Sí, lo que está pasando con la sociedad es tremenda. Sí, sí. Pero no está mal, ¿eh? ¿Te disfrazaste alguna vez de princesa vos? Radio Voto. Radio Voto. Peti tiene miedo de la homosexualidad. Debe ser homosexual latente. Dice uno al 101.9. Hola. ¿Qué haces, Peti? ¿Quién habla? El perro. ¿Qué hace, perro? No, digo el perro porque si no me van a sacar al toque. Está bien, está bien, el perro. Algo de amigo me van a sacar al toque. Avanti, perro. Sí. Estuvo bien, Hamilton. Luis. Sí, sí. ¿Por qué? Sí, porque sí, digo. O sea, yo lo haría exactamente igual. Dirías lo mismo, los varones no se visten de princesa. No, 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 olvidate. Digo, una persona que es heterosexual obviamente ve eso y dice, es un disparate. No, olvidate. ¿Tenés hijos, tenés nietos, sobrinos? Eh, tengo, no, sobrinos no. Y soy hijo único, entonces no tengo. Pero tengo una hija. Y si viste de princesa, obviamente que sí. Sí, le queda muy bien también, capaz. Y le queda bien, le queda bien, claro. Pero ya si tengo... Si viene tu nena vestida de luchadora de sumo, de futbolista... No, olvidate, tampoco. La destierro. ¿Cómo la destierro? No, hay fútbol femenino. Y juegan muy bien las chicas al fútbol. Y cada vez más hay chicas jugando... ¿No vieron la piba que la rompe en la playa de Punta del Este? Hay un video que parece Pampita, que la rompe divina jugando al fútbol. Me encantan las chicas que juegan al fútbol. No, eso es todo bien. Ese tipo de deporte sí está todo bien, karate o lo que sea. Si te viene un sobrinito vestido de princesa, ¿vos qué le decís? No, maricón de mierda. No, no, no. No, 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 maricón de mierda. No, no, no. Hola. Hola Peti, ¿cómo te va? Muy bien, ¿quién es? Edgardo por acá. Edgardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, bien. Edgardo, ¿te disfrazaste de princesa alguna vez? No, ni loco, estás mal. Ah, pero ¿te pintaste los labios alguna vez o no? No, tampoco, no. No hay que jugar con eso. ¿Cómo que no hay que jugar con eso? No, no hay que jugar con eso. El que nació varoncito tiene que ser varoncito y... No, 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 no. No, Edgardo, no. El mundo cambió. Sí, pero para mal cambió. No, ¿cómo para mal? Cada uno puede ser lo que quiera ser. Feliz, feliz. Si quiere ser mariposa, mariposa. Si quiere ser jirafa, jirafa. De tanto, de tanto que se le retuerce la cabeza, después firman cualquier cosa, ¿viste? Hacen cualquier, cualquier desastre. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Firman cualquier papel. ¿Filman, filman? Firman, firman. Ah, firman. Seguro que a Miguel, ¿viste? Se le entreveran los cables. Entonces después hacen cualquier cosa. ¿Cómo que se le entreveran los cables? Seguro, sí. Esto es como, viste, al guiar vestirlo con la camiseta nacional. Es más o menos lo mismo, decís vos. Seguro, es el mismo de Efecio, viste. Esto es tremendo, Edgardo. Pará, pará, pero ¿vos tenés sobrinos? Tengo hijos, tengo sobrinos, tengo nietas. Bueno, pero está mal que un hijito para el cumpleaños dice, yo quiero la torta de Aurora, o Ariel, o Tiana, o Blanca Nieves. Está, y viene atrás con un zapato amarillo, eso, viste, de seguridad, con una patadita en el culito. No, mi hijito, no me venga con eso acá, pedido. No, no, viste, con todo eso de ser tan libre y de repente de no poder a tu hijo dar una palmada porque está mal por los derechos, así estamos como estamos. Pero cómo, no tiene nada que ver, Bernardo, usted está mal de una vez. No, no, tiene que ver. Un niño, un niño puede expresarse y puede sentir como le parezca. Somos seres individuales, somos individuos. Sí, pero la gente mayor está para corregirlo. Bueno, a ver, ¿qué va a corregir? Si el niño quiere una torta de cumpleaños de Blanca Nieves y Cenicienta, es Blanca Nieves y Cenicienta. Está, y a partir de ahí lo he visto de nena toda la vida. Y lo llevo a pasear a los parques que lo vean, viste, con barba y eso, vestido de nena. No lo dejo ni afeitarse, te gusta ser nena, bueno, pero peludo, vamos. Radio Voto. Radio Voto. Pero, ¿la gente se está comunicando desde la edad de piedra? ¿Desde dónde le llaman? Dios mío, que poco se puede hacer por la gente. Peti, por el barrio de La Aguada siempre veo a un vendedor ambulante que sube al ómnibus vestido de hada rosada. Edgardo, sos un pelotudo homofóbico, mirá, no soy gay, y sin embargo no tengo problema de ver a un hombre bromeando con eso de vestirse de mujer para bromear. Peti, no da para tanto, venía al carnaval de melo y vas a ver. Hola. Hola Peti, feliz año. Feliz año, gracias, igualmente para todos sus parientes. Igualmente. Bueno, ¿quién es? Luis. ¿Qué hace Luis? ¿Cómo estás? Bien, bien, yo le busco a los hijos después del trabajo. ¿Cómo? Yo vengo a buscar a mis hijos después del trabajo. Bien, ¿sus hijos qué edades tienen? Catorce, el varón. Sí. Una nena de ocho y otra de trece. ¡Pegan el palo! Bueno. ¿El de catorce alguna vez pidió un vestido de princesa? No, lo más loco que me pidió fue la camiseta nacional, pero... Nada, más que eso. Está bien. Luis, bájeme un poco el volumen de la radio, ¿eh? Bajo el auto acá. Por favor, ¿eh? Luis, ¿cómo ve esto que Luis Hamilton ha tenido que bajar su cuenta de Instagram o limpiarla toda por las críticas del mundo entero, por haberse reído o ridiculizado a su sobrino por haberse vestido de princesa? No, o sea, lo que él ridiculizó el sobrino, ¿no? Si lo publicó es un boludo. Pero está bien. Yo le diría lo mismo a mi sobrino o a mis hijos. Los disfraces de princesa no son para los varones. Punto. Y cuando sea grande hace lo que quiera. Por lo menos decirle después, que sea su decisión. Pero es la verdad. Los disfraces de princesa no son para los varones, son para las nenas. Bueno, pero así era el mundo hace 20 años. Hoy, si un niño quiere vestirse de princesa, es un vestido, es ropa. Capaz que le gusta. Pero no es para los varones, es para las nenas. Que también está mal. Porque la nena de las crías con que son princesas o son princesas, después crece y le va como el tuje porque se creen que son princesas. Luis, ¿usted considera que los vestidos de princesa son para la nena? Sí. ¿Los autitos son para los nenes? No. Si una nena quiere jugar con autitos, también está bien. Pero un vestido, puntualmente un vestido de princesa, un disfraz de princesa, y es para la nena. Para el varón daré el de pirata. Yo qué sé. El de pirata. La nena con la nena. Los nenes con los nenes. La nena con la nena. Y ojo, claro, cuando sea grande hace lo que quieras, ¿eh? Pero por lo menos de chico, lo que le dijo está bien. Está bien. Lo que te pusiste es para nena. ¿Y el de pirata? Si se lo pone una nena. Ah, me cagaste. ¿Eh? Me cagaste ahí. Radioboto. Radioboto. Ay. Peti, ¿cuántas personas enfermas de la cabeza hay, eh? Y homofóbicos. Pero me puso homofóbico sin hacha y con B corta. ¡Vaya, pucha! Qué homofóbica rara. Vente. Peti, no puedo creer lo que escucho. Me da vergüenza, gente. Peti, yo lo mando la miércoles que no vuelva más a casa. No quiero ver a mi sobrino. Peti, yo lo llevo a lo de nanay hasta que no le gusten las nenas, no lo saco. Hola, Peti. Yo juego con mi hija y ella me pinta y me pone maquillaje y soy bien macho porque hay que ser macho para eso, dice Henry. Peti, hay que ser libres, dice Jessica. Peti, mi hija tiene tres años y se quiere peinar como varón. ¿Qué? Y el cumpleaños lo quiere de Hulk. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago? Bueno, está bien. Hulk es Hulk. Pítala de verde. ¡Hola! Hola. Hola, ¿quién sos? Eh. ¿Eh? Hola. Hola, ¿quién sos? Ah, porque no sé si hablas conmigo o hablas con otra persona. No, estoy... ¡Qué boluda! ¡Qué boluda! ¿Sos vos? A ver, para... Voy a ver... Voy a ver si... Voy a ver si estoy hablando contigo. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Es contigo que estoy hablando. ¿Quién sos? Eh... María. María Jesús. María. ¿Qué haces? María, bienvenida. Gracias. No, la bienvenida ya me la diste el otro día cuando te vi, pero gracias igualmente. ¡Epa! Feliz Año Nuevo y... ¿Ves que yo lo rebanco a Prince? Para mí es igualito a Prince Roy. ¿Quién? ¿Louis Hamilton? Luis, Luis. Le ha hecho un parecido bastante importante con Prince Roy. Con Prince... A ver, vamos a ver. Dame un segundo, eh. Prince Roy. No, dame un segundo. Prince Roy. Eh, imágenes. No, bueno, más o menos. No, no, no. Bueno, más o menos. No, María, ¿qué hacemos con Luis Hamilton? Mirá, primero... O sea, me parece que... O sea, el hombre no lo dijo en un tono agresivo. De efectivo ni agresivo. De efectivo. Ahí va. Lo dijo como recomendación, como sugerencia. Por ejemplo, yo tengo sobrinas y... Y si se quieren vestir de varón, por ejemplo, tengo sobrinas que se visten, por ejemplo, sí, para jugar de varón y yo jamás le he dicho. Claro. O sea, si le decís... O sea, son niños. Los niños, indistintamente, ellos no tienen los prejuicios que tienen los grandes. Desconocen todo eso. Entonces, entonces, de repente, lo que él le dijo fue una sugerencia, un consejo, como para que tengan en cuenta, de repente, para evitar burlas de otras, de otras titilines. Sí. No noté en eso un tono, digamos, grosero. Después, en segundo lugar, si él tuviese esa mentalidad de que, digamos, hombres se visten de... Piratas, piratas. Sí, ponele, por ejemplo. Sí. O... Y solo las nenas de princesas. Ponele que en la escudería, de la escudería donde él está, que es en Mercedes, ¿no? Sí, sí, creo que sí. No sé, sí. Sí. Bueno, está. Ponele que ahí una ingeniera, tiene una ingeniera, ingeniera eléctrica, lo que sea. Si fuese tan así, de repente podría decir, no, esto no es para vos. O de repente, dentro de lo que es el público y los fanáticos que lo siguen, bueno, la Fórmula 1 no es para mujeres. O sea, como algo más discriminatorio, me parece. Ajá. Yo lo que, o sea, y lo que considero es que lo dijo en un tono, más bien, de tío a sobrino, como sugerencia. O sea, yo me pongo en ese lugar y lo veo así. Y no poniéndome en ese lugar, también lo veo así. como... Como un comentario entre casa de familia, digamos. Claro. No despectivo ni homofóbico. Para nada homofóbico, para nada, porque en el tono no está y no hizo alusión a otra... A una situación vulgar, digamos. Claro. Y no mencionó tampoco la comunidad gay, ni mucho menos, ni nada de eso. Ahora, si un niño se quiere vestir con vestido de princesa, ¿vos qué sugerís o qué decís? Y yo lo dejo quieto. Si el chiquitín se está divirtiendo, lo toma como un juego, que haga lo que quiera. O sea, es un niño, se está divirtiendo. ¿Vos qué? ¿Con qué te disfrazabas de niña, María? Nosotros, te digo la verdad, nosotros cuando éramos chicas nos disfrazábamos de indios. Está bien. Y ahora seguimos siendo indios. Y yo sí... No, 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 no. Ahora sí. Ahora somos todos indios. Sí. Y bueno, vivimos en una jungla. Casi. Sí, prácticamente. Y un día le di con una flecha, porque nos armábamos nuestros propios arco y flecha. ¡Oh! Le pegué a mi vecino un flechazo. ¿Qué? No onda cupido, pero le di con la flecha, sí. ¿Lo clavaste? ¡No! ¿Estás loco? ¿Con una flecha? ¿Con una flecha lo clavás? Es horrible. Depende la punta. ¡Nos vamos a la pausa! ¡Nos vamos a la pausa! Telefunken al 117. Telefunken al 117. Movistar al 117. Se viene el sorteo del smartphone y del LED 32 pulgadas. ¡Tamanana! 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 ¡Tamanana!